Música Soy Anabel Castillo, directora del editorial universitario de la UTE. Estamos hoy en la Feria del Libro Académico de la Flaxo, donde los esperamos con nuestras publicaciones e empresas y las publicaciones digitales las pueden encontrar en el sitio libreriavirtualute.publica.la Esperamos que nos puedan visitar y también que puedan revisar nuestro catálogo que tiene cerca de 80 títulos publicados por nuestros docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!